¿Qué está pasando con el supuesto fenómeno político que tanto presumía la derecha mexicana? Que tanto presumía Claudio X. González, que Xochitl Galvez, que el fenómeno político del siglo y que ¡guau! Es que la inflaron tanto que reventó de un puto, que reventó Xochitl Galvez de tanto que la infló Televisa, Latinus, TV Azteca, Radio Fórmula. Todos estos medios chayoteros que estaban inflándola creyeron, se creyeron sus propias mentiras. Y es que estos payasos no han entendido que los mexicanos ya no caemos en sus juegos, ya no pueden tener dominadas las mentes de los mexicanos. El pueblo se está politizando. El presidente López Obrador inició un movimiento de revolución de las conciencias y gracias a Dios hoy por hoy tenemos a las benditas redes sociales para no creernos todas estas mentiras. Pues supuestamente Xochitl Galvez es un fenómeno político. El miércoles 13 de septiembre hice un video muy agrandada ajerando al presidente López Obrador diciéndole que lo tiene aterrado y justo ese día sale esta encuesta de E.C.O.L. con El País y W Radio. Donde toda esta fanforranería de Xochitl Galvez y de la derecha pues se cae, se cae brutamente, se desmiente totalmente sus mentiras. Queridísimas familias sean bienvenidos a este espacio informativo El Político del Pueblo con un amigo y servidor César Castro. Muchas gracias por este like. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para seguirnos viendo en estos videos informativos. ¿Y qué pasó con Xochitl Galvez? Que esta encuesta desmintió todo, todo, todo lo que había estado defendiendo Televisa, Latinus, Loret de Mola y toda la fachiza, toda la chayotiza estaba defendiendo de que Xochitl Galvez, el gran fenómeno, pues ya se les desinfló la botarga. Busquen cómo parcharla. Y es que salieron estos números donde Xochitl Galvez no es lo que ellos mismos pensaban porque ellos mismos se creen sus propias mentiras. Esta encuesta dice Le mencionaré el nombre a algunos personajes políticos. Por favor, dígame si los conoce o ha escuchado de ellos. Claudio Sheinbaum, 72% de las personas dijeron que sí la conocen y Xochitl Galvez, solo 50%, 50% que no. Marcelo Obrad, muy por encima de ella. Marcelo está casi al par con Claudio Sheinbaum en fama, como quien dice, porque esto no es pues que sea el presidente. La pregunta sola simplemente es lo conoce o no lo conoce. Pues ahí tenemos a Xochitl Galvez. Y eso no es todo. Porque vean esta pregunta. ¿Qué opinión tienen? Muy buena, buena, mala o muy mala. Claudia Sheinbaum, muy buena y buena. 63%. Muy mala, mala, solo 10%. Xochitl Galvez, 36% solamente. Y 32% casi a la par de muy mala o mala. 36% buena, buena, muy buena. 32% mala, muy mala. Empatada con Eduardo Verastegui, que apenas se destapó como candidato independiente. Y bueno, ahí está en opinión muy buena. Empatado con Xochitl Galvez. Pero quiero que vean la diferencia en opinión muy mala o mala. Dice 32% de Xochitl Galvez, solamente 10%. Para Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrad lo podemos ver ahí con 16%. Creciendo cada vez más en opiniones negativas. Porque bueno, ya sabemos la historia de Marcelo Obrad traicionando al movimiento de la 4T. Y ojito con el siguiente dato. Esta pregunta dice, Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente o presidenta de la república, ¿por cuál de los siguientes candidatos o coaliciones o partidos? O sea, todo junto. Aquí no es separado de que son los partidos, son los candidatos. Ya con tal cual fueran las elecciones. Y aquí están tomando en cuenta que Samuel García fuera el candidato del MC. Claudia Sheinbaum con Morena PT y Partido Verde 53%. Xochitl Galvez 28%. Y Samuel García de MC con 19%. Y mucho ojo porque también preguntaron si el candidato de Movimiento Ciudadano fuera Marcelo Obrad. Y las cosas no son como parecen. Porque con Marcelo Obrad pierden puntos Movimiento Ciudadano. Como pueden ver aquí en pantalla, 16. Y con Samuel García tenían 19. Y no solo eso, Claudia solo le quita a Marcelo Obrad 2 puntos a Claudio Sheinbaum. Ojo, 53 con Marcelo 51. Y le aumenta a Xochitl Galvez. Sorprendentemente le aumenta 5 puntos a Xochitl Galvez. Aquí te podemos ver con Samuel García como candidato de MC. 28 Xochitl Galvez. Y si el candidato de MC es Marcelo, 33. Sorprendentemente le sube 5 puntos a Xochitl Galvez. Si Marcelo se lanza, se decide a lanzarse a MC. Que no creo, pero todo puede pasar. No creo, pues Marcelo Obrad ya está en las últimas. Él mismo ha hundido su carrera política. Pero bueno, sabemos que en la política todo puede pasar. Y ojo con este último dato que les quiero mostrar. Que se trata si MC se les uniera al Frente Amplio por México. Como pueden ver aquí. Priam, Pri, PRD y MC. Y así fueran las elecciones. Y de esa manera todos se unieran con Xochitl Galvez. Para enfrentar a Claudio Sheinbaum. Pues aún así, la diferencia es abismal. Claudio Sheinbaum con 62 puntos. Y Xochitl Galvez ya uniéndoseles. MC, 38 puntos. Pues no, no tienen ninguna oportunidad. Ahí tienen los números. No nos vayan a salir con que les pagó el presidente López Obrador. Con que esta encuesta es chayotera. Esto es imposible. Ahí trabaja su ídolo, Loretito Mola. Ahí trabaja Loretito Mola. Que no nos salgan con burradas. Y Xochitl Galvez de fanfarrona. Diciendo que el presidente está aterrado. Este video que les quiero mostrar fue ese mismo día. Pero antes de que saliera esta encuesta. Pues se tuvo que tragar todas sus palabras. Xochitl Galvez. Ahí están las encuestas. No hay ninguna encuesta. Ni una sola encuesta. Que favorezca a Xochitl Galvez. Vamos a escuchar cómo anda de fanfarrona en Twitter. Que no soy indígena. Que no soy ingeniera. Que gané mil millones con el gobierno. Que mis empresas no son chingonas. Que no vendí gelatinas ni tamales. Que no tengo pueblo. Que me controlan un grupo de hombres. Que no puedo hablar como senadora. Que no represento a las mujeres. Y ahora hasta quieren demoler mi casa. Todo está en orden. Y es legal. Los reto. Demuélanla. No me preocupa. Así como la gente me abrió su corazón cuando me cerraron Palacio Nacional. Ahora la gente me recibirá en sus casas con las puertas abiertas. Si me quitan mi cocina, no me faltará quien me dé un taco en cada esquina. Pero dígame, presidente. Usted como el director de esa orquesta llamada Morena. ¿Qué sigue? ¿Que se lleven mi bici al corralón? No manche. ¿Que prohíban el nombre de Xochitl en el registro civil? Ahora sí que como dice el grupo firme. Ya supéreme. Y deje de hablar mal de mí. Tiene que saber perder. Igualito que sabe mentir. Están aterrados. Podrán destruirlo todo. Todo menos la esperanza. Póngase a trabajar. Están aterrados, dice Xochitl Galvez. Y ellos están muy, muy desesperados. Por favor, Xochitl. ¿Cómo va a estar el presidente aterrado? Si en cada mañanera se ríe de lo que están haciendo. Se ríe del Frente Amplio por México. Del proceso que hicieron. Y una prueba más de que están súper desesperados. Pues el PRI y el PAN con sus respectivos dirigentes. Fueron a Nuevo León hace unos días. Para implorarle a Dante Delgado y a Samuel García. Que se unan a la alianza. Que se unan al Frente Amplio por México. Para poder hacerle frente a Morena en 2024. Dante y Samuel García lo rechazaron. Y esta fue la reacción. Eso no salió. No hubo prensa. No salió en público. Esa reunión que tuvieron. Pero MC claramente lo rechazó. Ellos van solos. Ellos dicen. Ya escuchamos a Samuel que dice. Que con el PRIAN ni a la esquina. Entonces esa alianza. Esa posibilidad de que se unan todos. Que aunque se unieran. Claudia Sheinbaum les ganaría. Igual esa posibilidad está nula. Pero ojo con que le respondieron. Porque esto sí lo hicieron público. Hasta hicieron una rueda de prensa. Donde el Meco Cortés. No tuvo de otra que atacar a Movimiento Ciudadano. Como no quisieron unírseles. Pues los atacaron. El día de hoy venimos a decirle en sus palabras. Hago la aclaración. En sus palabras de Samuel. Que dejen de estar chingando a nuestros alcaldes. Y a nuestros diputados locales. Ya estuvo Samuel. En sus palabras. Samuelito ya ponte a jalar. Tienes un desmadre hecho. El Estado de Nueva León. El día de hoy. Tienen las palabras de Marco Cortés. Y no solo fue él. También Alito Moreno le dijo lo suyo. A Samuel García. Porque MC lo rechazó. No se les quisieron unir. Ojo. Es una vergüenza. Que a su edad. No tenga el carácter. Ni los arrestos. Para defender la democracia en este país. Y ya le dije a Samuelito. Que si le hacen falta. Tamaños para mandar a volar a Morena. Nosotros les prestamos un poco si quiere. Pero hay que estar del lado de este país. Hay que estar del lado de México. Y es indigno compañeros. Ahorita. Pues le dice Alito Moreno. A Samuel García. Que si le faltan tanates. Para mandar a volar a Morena. Como si él tuviera algo que ver con Morena. Él no está aliado con Morena. Nada que ver. Nada. Nada que ver. Él le presta. Por favor Alito. Si tú aparte de ratero. Eres cobarde. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Su fenómeno. Xochitl Galvez. Ahí está. La confianza que supuestamente le tienen. A Xochitl Galvez. De que va a poder ganarle. A Claire Sheinbaum. Están desesperadísimos. Fueron a rogarle a Samuel García. Que se les una. Que no se lance candidato. Por favor. Que les van a dividir el voto. No se unió. MC los mandó a volar. Los mandó pero lejos. A volar. Y hicieron esto. Nomás por ardidos. Como no se les unieron. No les quedó de otra. Más que atacar. Pero es que esto. Es lo que son. Los ultraderechistas. De nuestro país. Que quieren regresar al poder. Que quieren regresar por sus fueros. Que quieren regresar. Los empresarios. Que eran los que realmente. Controlaban a los políticos mexicanos. Antes. Hasta antes de que llegara. El presidente López Obrador. Pues bueno familia. Esto en parte. Muchísimas gracias. Por acompañarme. En una emisión más. No olvides suscribirte. Para vernos muy pronto. En un siguiente video.